Ven aquí, ven aquí ¿O no? No tengo botiquines ¿Tengo botiquines? Ven, ven, ven No, no te regales, no te regales nada más Ven aquí, tranquilo, déjame ver eso Ah, se va a transportar, es un recuento, debe ser tranquilo Saca adentro, saca adentro Buena, buena, güey Buena, buena Es un batalla de peón, un puto de cerzazo, güey Sí, güey, estamos jugando un torneo Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Bien verga, Molino, bien verga, güey No es para esta A ese lesquilista Igual Quiere decir No se vuelve a encerrarse, ¿verdad, güey? Ya me lo he quedado Una, una Oh, derecha, derecha Es un pistol, rusho, rusho, rusho ¿Lo follamos? ¿O no? Buena, güey Buena, güey Buena, güey Buena, güey, le metí tres capas Un puto Un puto Un puto De... ¿Qué opción es que no me sale? Tienes el... Pero de la boca No, hay que asegurar, güey, con SMG No, hay que asegurar, güey, con SMG Yo diría, güey, los NET Sí, 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 sí Pero no se... Izquierda, vamos, izquierda Ahí, están aquí los dos No, estoy izquierda y el otro No, estoy izquierda y el otro Y no, no, izquierda Ahí viene, pero que dos Dale, dale Marque de uno No, tranqui, tranqui No, no, hay... Bueno, bueno... No hay que arreglarnos y ya, hay que comunicarnos bien y ya Salud tú Alejandro, es que ando en torneo, ahorita no voy a hablar, porque andamos en torneito Bueno, en medio ¿Y el otro? Aquí lo tengo Acércate un poquito más tú Trote Trote ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te mataste, Batati? Me dio por izquierda ahí. Me llevó y... No lo vi, a ver. O no es como campo abierto. O sea, no hay que invitar a un celular. Sí, yo me fui a campo abierto, güey, solo... ...como te han metido tantos días a los containers y las abrí. ¿Derecha? Sí, ahí en las azules. ¿Vamos por él o qué? Dale, güey. Ya me peor, daño. Yo vine por atrás, yo vine por atrás. Tira, un tiro. ¿Mmm? Hasta, mami, güey. Era mí, de bastardo. Me pedí noventa y cuatro... a los dos. ..Lie metí todo pancho. Ya sé, lo hice un besito... ...hijo de puta. A ver, no, no pasa nada, no pasa nada, por esto. Bueno gente, así como Lino me robó los kills en directo Al combo lo que bien tocaba Marius y Rojo y ya era un besito Y lo que engaste ya es a 94 Y vale Lo importante es ganar, no pasa nada tranquilo No, aquí aguanta, aquí aguanta, vamos a levantarlo Bueno, podemos ir por abajo de Puente Pila Por debajo Izquierda y uno acá derecha en el frente Ah, ok, ok, ahí están los dos Asco, 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 pelé izquierda, pelé izquierda El luche este, pelé izquierdo El luche este, el luche, yo lo mato Un beso 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 A ver, el no pago. Ha sido amarillo, me salen los millados. Hay que hacer este, hay que hacer el link Ah, y uno de la derecha Ya, ya, no te, no te, ya Y uno de la derecha Atrás Un tiro Un tiro No, lo encontré, cabrón Están encerrando, ¿no? No, 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 no. A la verga Me fui de su lado Pero te lo juro que pensé Que iba a salir del lado derecho Y salir de la izquierda ¿Quién? Ah, boltería Trae dos Derecha y izquierda No, ya van a ir por el medio Yo no quiero Le quemé las patas a uno De una izquierda, ¿y el otro? Dale, dale, estoy peleando con uno entonces Que no me espalde nada más No, no te puedes espaldear, traíme 10 Ah, dale, dale Un tiro, un tiro Un tiro Ok, uno Tranqui, 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 que no te mate Que no te mate ¿Dónde? Aquí está Está retrocediendo Creo que no tiene que ser mucho, güey, para ver la medida Salud Ven a prender el otro lado ¿Estás conmigo? Bueno, güey Sí, vamos a la ver Güey, yo Me dio uno versus uno con el otro, güey Le pegué como tres rojos, güey Bueno, siete, seis skillsitas, güey Vamos, vamos, a ver Dale, dale Gente, después de esto se viene el 24 horas y ya saben Porque se ven aquí apoyando Ah, 24 horas Tenga su madre, bien motivado, o sea, la verdad Oye, quedamos por izquierda, güey Uno está haciendo soporte de... Ven, 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 está solo, está solo No, te Me pueden cerrar Ese güey ya estaba del otro, güey, güey, me reguís uno Teníamos que ir por ese rápido de una, güey No, pero igual nosotros llegamos y ya estaba Pues que yo cuando dije, vamos, yo lo vi hasta la derecha, güey Dale, no pasa nada Dale, tranqui, tranqui, tranqui ¿Le brincamos o qué? Palas A lo brasileño Pero ponte bien verga, eh, nada más Pero ponte bien verga, eh, nada más Ven, nosotros O sea, tipos calderos Bueso, un beso Vamos Vamos a la verga Ahora lo fila de puta No hay pedo, cállate que tú me robaste Buena, 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 mi gente Nena, vámonos Que me gusta que lo prenda con tu cara de atrevida cuando entra en calor Que tenemos para rato, solo estudia en el cuarto hasta que salga el sol No pensé que iba a gustarme, pero ahora que me di cuenta ya me enloqueció Así que prendelo Nena, vámonos